Más de 260 graduadas y graduados de 17 carreras pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales recibieron su diploma en la 35ª colación de grados de la UNBM. Para mí es la culminación de un trayecto de formación continuo dentro de la universidad y son los primeros títulos de doctorado que se entregan y tenemos la suerte con los compañeros y compañeras de ser parte de la historia de la universidad y al mismo tiempo ir marcando el camino para formaciones que son en comunidad, una construcción colectiva del conocimiento de la universidad pública. Es un proceso que culmina hoy con la entrega del diploma, de mucho sacrificio, tanto de cada uno de los graduados y graduadas como de sus familias que apoyaron, de la institución que hace un enorme esfuerzo en la implementación de cada una de las carreras y también es una meta comunitaria porque la comunidad hace sus aportes para que egresen de las universidades los mejores profesionales para mejorar el país que tenemos. Bueno, quería decirle que es una experiencia enorme y una grata satisfacción poder haber estado de la sede Córdoba y es un honor espectacular después de salir de la pandemia poder recibir nuestro diploma. Te agradezco. Y en lo personal y en lo particular, digamos, es muy grande el valor que le doy en el sentido de que también me abre un montón de puertas, además de la cuestión académica en el cursado. Pude irme de intercambio, estoy trabajando hoy en día en la universidad, formé parte del proyecto de investigación, de extensión. El enriquecimiento en ese sentido fue muy, muy amplio. Volver a juntarnos, volver a tener una colación de grado es vivir la universidad. Nosotros creemos que este es un día para festejar y para felicitar a nuestros graduados y nuestros graduados. Creemos que este es un día de ellos como protagonistas y un futuro, les deseamos un futuro realmente con una profesión que con vocación, con pasión, la lleven adelante. Gracias. 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 Gracias.